Bueno, la sesión anterior que empezamos a ver, si mal no recuerdo, notación asintótica, el análisis asintótico en general, ¿cierto? Vimos un ejemplo de un algoritmo de ordenamiento que era insertion sort y vimos que el tiempo de ejecución de insertion sort era cuadrático. ¿Recuerdan eso? No. Bueno. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a continuar y el resto del semestre seguimos igual. Con notación asintótica y análisis asintótico. ¿Para qué hacemos esto? Vimos que en el caso de insertion sort, tenía un tiempo de ejecución cuadrático. Y la idea es poder ver un algoritmo y poder estimar su tiempo de ejecución, independiente de si el algoritmo está en el lenguaje que sea. Y independiente de si el algoritmo tiene, por ejemplo, llamadas recursivas o no. Tenemos, si nosotros recordamos, en código, tenemos algunas operaciones que son iterar, ¿cierto? Hacer loops. Luego tenemos bloques de código, ¿cierto? Y tenemos entre medio funciones que se pueden llamar a sí mismas, que son las funciones recursivas. Estimar el tiempo de ejecución de ellas, de esas tipos de funciones, es un poquito más elaborado. Básicamente porque no se terminan, sino que hasta la última llamada recursiva se acabe y de ahí se empieza a devolver hacia atrás. Por lo tanto, no es tan fácil de ver, ¿sí? Y siguiendo con la idea de, a medida que vamos entrando en este mundo de análisis, de algoritmos, estamos también presentando los algoritmos de ordenamiento y vamos haciendo las dos cosas juntos. Entonces, para hablar sobre recursividad, vamos a introducir un nuevo algoritmo de ordenamiento que se llama Merge Sort. Es un algoritmo recursivo. ¿Y en qué consiste? Voy a poner aquí, voy a dividir en dos. Por un lado voy a poner lo que hace. Opera sobre un arreglo o un grupo de elementos de 1 a n. Y esto va a tener un tiempo de ejecución t de n, ¿cierto? ¿Y cómo opera? Primero, si n igual 1, estamos listos, ¿cierto? Nada que hacer. ¿Y esto qué tiempo tiene si n igual 1? 1, ¿cómo es? Constante, ¿no? Tiempo constante. Y tiempo constante, esto quiere decir, voy a poner en rojo, esto quiere decir tiempo constante. ¿Vale? Theta 1. El 2 ordena recursivamente ¿Qué cosa? A de 1 hasta n medios y A de n medios más 1 hasta n ¿Sí? Es decir, parto el arreglo para una partición en dos arreglos lo más parecido posible. Si se puede, iguales y si no, con una diferencia de uno solamente. ¿Sí? y la tercera parte es Y ese es todo el algoritmo de ordenamiento. Si ustedes se fijan, tiene... ¿Esto ordena? ¿Sí o no? Es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Hace lo que tiene que hacer? O la pregunta más... Ya, supongamos que sí. ¿Cómo verificamos que hace lo que tiene que hacer? O sea, habría que implementarlo y probarlo. Esa es una manera. Pero... ¿Podemos rutear el algoritmo y ver que funciona? A ver, pensemos un poco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando n igual 1, no hay nada que ordenar. ¿Cierto? Así que está claro. El paso 2 se llama recursivamente si tengo, por ejemplo, pensemos 100 elementos. Va a partirlo en dos listas de 50 y se va a llamar nuevamente ahí. ¿Cierto? Una parte derecha, izquierda, superior, inferior, de ahora mismo. 50. Luego, se llama recursivamente y va a ser 25-25. Antes de avanzar, ¿eh? 25-25. Luego va a ser 3 y 12. ¿Cierto? Luego 6 y 7. Luego... 3 y 3. Y luego 2 y 1. ¿Cierto? 2 y 1. Y podría hacerse un número par, 4 por un lado, que era 2 y 2. ¿Cierto? Y después 1 y 1. Si es 2 y 1. El de 1, ¿qué ha listo? ¿Cierto? Y el de 2 se separa nuevamente en 2 y ¿qué ha listo? Y ahí se cierran las llamadas y empieza a devolverse. Y cuando empieza a devolverse, lo que hace es juntar listas que están de a 2. Primero, en la parte más abajo, ¿se dan cuenta que esto se va abriendo como un árbol? La parte... Las hojas de los árboles quedan solamente arreglos de un elemento. ¿Sí? Y lo que hace es juntarlas. Y para juntarlas, las tiene que juntar de forma ordenada. ¿Cierto? Entonces quedan de dos elementos en dos elementos. Y luego, este... las junta de forma que vayan quedando ordenadas. Y así se va armando hacia arriba. O sea, uno podría decir que sí, sí funciona. ¿Cierto? ¿Se ve? Hay una subrutina que es importante aquí. Y que es el merge. Y que lo vamos a ver con... con un ejemplo. si este es el comienzo de las listas que están ordenadas, ¿sí? Cada una por sí están ordenadas, pero ahora las quiero juntar en otra lista, en una tercera que esté ordenada. esto, entonces, compara este elemento y primero cada uno y escoge el menor. En este caso sería el uno. ¿Sí? y lo saca a la lista. Luego, repite la comparación de los elementos que quedan en cada lista. ¿Sí? y saca el más pequeño y repite la comparación. 9, 11, 12, y después lo que sigue es 13 y 20. ¿Sí? Esa es la forma que opera, va comparando cada una. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de esto? ¿Quién habló? Javier, ¿verdad? Javier, ¿dices? N. Tiempo lineal. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien con Javier? ¿Alguien piensa de otra forma? Esto no es democracia en todo caso, pero solo quiero saber quién piensa igual. Está de acuerdo. ¿Ven todos qué es N? N. El tamaño del largo de las listas. ¿Sí? 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 ¿Sí hay comparaciones? ¿Sí? 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 ¿Cuál va a preguntar porque el otro va a preguntar por qué el otro es nulo? Una lista nula. Igual pregunta. ¿Sí? 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 Lo que dice Britney ella contó el número de comparaciones que tenemos que hacer. Entonces, el tiempo de ejecución es básicamente eso. ¿Cuántas comparaciones hacemos? Más, si es que hay que hacer enlaces y cosas así, pero eso es tiempo constante, ¿cierto? No depende del largo de la lista. Entonces, aquí tenemos una comparación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por igual a la cantidad de números que haya. Aunque la otra lista se quede vacía, un nulo, igual, eso no lo sabe a priori el algoritmo y entonces va preguntando con un nulo. No importa. Entonces, son, el tiempo de ejecución es teta de N. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos este algoritmo, tenemos que el merge aquí tiene un tiempo de ejecución teta de N. ¿Sí? Y esta parte, la dos, tiene, si, fíjense acá, sirva para ordenar un arreglo de largo N, yo me demoro t de N, ¿Cuánto me demoro acá? t de N medios, ¿cierto? Entonces, esto es t de N medios, ¿cierto? Más t de N medios, por lo tanto, esto es dos veces t de N medios. ¿Sí? Entonces, ¿y esto no se demoro? ¿Esto no se demoro? ¿Esto está partiendo? ¿Esto está en orden así con lo que es la posición de N y más t de N? Exactamente, lo que dice Pablo es que luego tenemos que juntarlo, por lo tanto, tenemos que sumar el tiempo t de N. ¿Sí? Y es correcto porque aquí no hemos expresado, lo que vamos a hacer ahora es una expresión para t de N. Eso es lo que nos falta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, t de N es teta 1 si n igual 1 y es 2t de N medios más teta N si N es mayor que 1. es justamente lo que decía Pablo, ¿cierto? Y tiene sentido, fíjense bien, porque esto al principio cuesta verlo. Cuando yo estoy viendo solamente dos mitades de N medios de mi regla original y las tengo que juntar, o sea, ya he hecho el proceso, tengo que sumarle el tiempo de hacer el merge, ¿no? Y ese es N, ¿cierto? Por eso que es 2t de N medios que es irse recursivamente por cada una de estas más el teta de N para juntarlas, juntarlo a red. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, N mayor que 1. ¿Sí? Tengo que ver dónde está el chat. Aquí está. Ah, no dicen nada de la casa. Ok. Esta parte de la ecuación es trivial de la relación del tiempo con el tiempo constante. De hecho, ya lo hemos resuelto. Pero esta de acá, no. No. Y juega un poco, no, de hecho, no juega un poco, sino que tiene que ver con el hecho de que se va llamando a sí mismo a la función, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos a la izquierda el tiempo de ejecución TDN y a la derecha tenemos el tiempo de ejecución de la mitad del largo. O sea, no tenemos respuesta cerrada. Tenemos una respuesta recursiva. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar esto? Hay gente copiando, veo. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Diego? ¿No? Ah, no. Diego, ¿tú eres? Matías. Perdón, te confundí. Lo siento, Diego. La mascarilla me queda para reconocer de aquí para arriba. Matías, parece que tenías una opinión, ¿o no? ¿Cómo podríamos resolver esto? Existen varias formas de resolverlo. Y la que a mí me parece más natural es el árbol de recurrencia. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en lo siguiente. Voy a borrar aquí. Vamos a tomar entonces árbol de recursividad, creo que es. Vamos a tomar solamente la expresión esta. ¿Sí? Tenemos una función que depende de sí misma con el argumento de reducción. No podemos sumarla y restarla no podemos despejar t de n aquí, ¿cierto? Algebraicamente no lo podemos manipular. Tenemos luego que estamos sumando t de n. T de n no es una función, no es un número, que es un conjunto de funciones. Es una forma de representar un conjunto de funciones que tienen el crecimiento lineal. ¿Y qué función en particular de esa? Cualquiera. Entonces, así como está teta de n nos estorba un poco porque, como dijimos, es una notación descriptiva, no es manipulativa, no podemos operar sobre ella. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a suponer que esto es una constante por n. ¿Cierto? ¿Qué constante? Bueno, cualquiera, dependiendo el teta de n en cuestión. ¿Cierto? La función de ese conjunto de funciones. Y vamos a hacer lo siguiente. tdn vamos a decir que es una constante por n, ¿sí? Y luego lo vamos a ir desarrollando el árbol de recurrencia. ¿Se acuerdan cuando yo les decía lo de que se iba dividiendo, 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 hasta que llegamos como una hoja y esto era como un árbol? Pues aquí vamos a reproducir ese fenómeno. Entonces, aquí que tenemos esto es tdn y esto, ah, perdón, tdn medios y esto es tdn medios. Esta rama del árbol que dibujé ahí, esto representa la suma. ¿Cierto? Entonces, lo que está aquí es básicamente lo que está acá arriba. Lo que está dibujado como un grafo, como un árbol con dos ramas, es la misma expresión que está arriba. Escrita de una forma distinta. ¿Sí? pero como esta es a su vez una recursividad, podemos seguirla desarrollando. Y esto va a ser c por n, se mantiene este logo. Esto de acá es c por n medios y esto es c por n medios y cada uno de estos tiene dos brazos que es tdn cuartos, tdn cuartos y este a su vez también tdn cuartos. ¿Sí? Nuevamente, cada rama del árbol representa una suma y aquí tdn medios vuelvo a meter n medios lo que hice es meter n medios aquí en el argumento de la función. ¿Sí? ¿Por qué recursiva? Es la misma función que se llama a sí misma pero esta vez con la mitad del largo del arreglo. ¿Sí? Y queda por lo tanto una constante por ese largo que ahora es n medios una constante por ese largo que ahora es n medios ¿cierto? En cada una de las dos ramas que a su vez se suma el tiempo del largo nuevo de ese arreglo pero medios por lo tanto cuartos n cuartos n cuartos n cuartos ¿Sí? Y esto yo lo puedo seguir desarrollando de hecho tengo que seguirlo desarrollando ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que n sea igual a cero? n o sea n no n digamos no hablemos n sino que hasta que el largo del arreglo en cuestión sea igual a cero no va a ser nunca uno ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando el largo del arreglo es uno el algoritmo se detiene ¿Se acuerdan? Si era uno estamos listos Ok Finish Sería todo Se definía Entonces el esto sigue hasta que n es igual hasta que el largo del arreglo es uno ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí esto t de n cuartos y lo sigo desarrollando esto va a ser c de n cuartos c de n cuartos c de n cuartos c de n cuartos y cada uno este si este era cuatro es de n octavos ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Y así y así hacia abajo La pregunta es ¿Cuántas veces lo hago? Hasta que llegue hasta que el arreglo sea uno ¿Cuántas veces son eso? Pues no estoy sumando nada aquí Pero eso lo voy a hacer luego Lo voy a hacer luego Paciencia Pablo Gracias La pregunta es Yo quiero saber ¿Cuántas veces voy a seguir dividiendo? N medio veces Curiosamente lo que nos enseñan de esta parte de la matemática a nosotros como estudiantes Si yo multiplico dos un montón de veces eso es 2 a la n ¿Cierto? Es un exponencial ¿Cierto? Un fenómeno exponencial Pero si yo divido por dos Muchas veces que es lo que estoy haciendo aquí ¿Perdón? ¿N partido por 2 a la n? No, no No, eso es mucho ¿Ah? Logaritmo Logaritmo como dice Ailín Ailín dice logaritmo es la función inversa o sea es la definición o sea yo estoy multiplicando muchas veces un número Ahora estoy dividiendo muchas veces un número en la función inversa No nos enseñan a nosotros esa intuición Que si yo divido puedo dividir Bueno, no puedo dividir todas las veces que quiera pero Entonces lo que yo tengo aquí básicamente es que voy a decir N es dividido por 2 X veces ¿Cierto? Eso tiene que ser aproximadamente aproximadamente 1 ¿Sí? Entonces esta expresión si yo quiero saber cuántas veces voy a dividir quiero saber X ¿Cierto? Y por lo tanto esto lo pueden hacer ustedes ¿No? Yo también puedo N es igual a 2 a la X Entonces X es el logaritmo en base 2 de N ¿Sí? Es decir que esta operación voy a borrar el tela 8 porque la pizarra es muy pequeña no puedo copiar tantas veces entonces voy a borrar el T octavo esta operación se hace un montón de veces hasta aquí yo tengo Teta 1 ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces se hace? Es decir el largo de esta rama aquí lo vamos a por el otro lado lo voy a poner en azul el largo de esta rama es logaritmo en base 2 de N ¿Sí? Apareció el logaritmo interesante Ya ¿Cuántas hojas tiene este árbol? Pablo dice N ¿La pregunta es ¿Por qué Pablo? ¿Cuál es tu resonamiento? Muy bien Pablo se basó en cómo funciona el algoritmo el algoritmo va dividiendo ¿Cierto? Hasta que llega a arreglos de largo 1 y ahí se detiene por lo tanto cada elemento llega a ser una hoja de mi árbol por lo tanto y no estoy creando hojas aquí ni cosas raras por lo tanto el número de hojas aquí es N Es un argumento súper simple y potente ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Bueno hecho este desarrollo que hemos ido desarrollando cada una de las llamadas recursivas hasta que ya se detienen las llamadas recursivas lo que tenemos aquí si ustedes se fijan son valores constantes o sea valores constantes y valores que dependen de N pero ya podemos sumar ¿Cierto? Tiempos El tiempo de de esto de aquí es C por N ¿Sí? De la primera llamada eso está claro esto de acá C por N ¿Sí? Esto de acá es cuatro veces C por N es sigue siendo C por N ¿Sí? Cuando llegamos al final cada uno de estos es C es decir una constante N veces cuando llegamos al final esto también es C por N ahora si yo sumo esto raya para la suma ¿Sí? ¿Perdón? Ah ah mira ¿Cuántos elementos tenemos acá? Tenemos logaritmo de 2 N niveles ¿Cierto? De este árbol por lo tanto la suma de esto es C por N logaritmo en base 2 de N ¿Sí? Pablo ¿Por qué? Esto es lo que se demora en un nivel ¿Cierto? Esto es lo que se demora en la llamada recursiva ¿Cierto? Esto es para juntar lo que se demora en juntar ¿Te acuerdas? En juntar los arreglos ¿Cierto? Y esto es lo que se demora en juntar cuatro arreglos así y así y así y así ¿Ya? Pero eso es el tiempo por nivel y luego tenemos que hacer sumar todos los tiempos Por lo tanto eso es lo que estamos sumando aquí abajo y nos queda una constante por N logaritmo en base 2 de N Eso quiere decir entonces que esto implica después de todo esto no sé no sé qué hice quería hacer una llave hacia arriba pero me equivoco cualquier cosa esto ahí se parece más que el tiempo de ejecución es Z N log N En notación asintótica la constante se ignora ¿Cierto? Esa constante que multiplica ¿Y qué pasó con la base del logaritmo? No 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 se asume tampoco se supone que son que no son sinónimos esas dos palabras No no se supone nada ¿Eilín? Se ignora Elín dice que por notación asintótica podemos ignorar la base del logaritmo tiene toda la razón ¿Por qué? Porque por el teorema cambio base de los logaritmos la diferencia entre un logaritmo de base un número a un logaritmo de otra base un número la diferencia es una constante Entonces especificar dentro de la notación asintótica cuál es la base del logaritmo da lo mismo No es relevante Para utilizar no tenemos que saber cuántos y dependemos si generar de cuál ¿Por qué podría partir de y sabía que se pasa La pregunta de Pablo es dependiendo de cómo es el algoritmo si yo divido en 3 en vez de en 2 aquí hay un logaritmo en base 3 tiene toda la razón ¿Cierto? Porque esta operación que está acá aquí en vez de dividir por 2 sería por 3 o por 4 o por 5 lo que sea ¿Cierto? Cambia la base del logaritmo pero en notación asintótica sería lo mismo es un logaritmo Pregunta ¿Esto comparado con tiempo cuadrático cómo anda? De la casa pueden participar también Menor dicen N log N es menor que tiempo cuadrático ¿Eso quieres decir? ¿Por qué? Ya sí está bien está estetológica tu respuesta pero entonces la pregunta es ¿Cómo se compara N con log N ¿Cierto? ¿Qué crece más rápido? Porque esa es la diferencia que hay entre N cuadrado y N log N N comparado con log N ¿Qué crece más rápido? N crece más rápido claro supongamos que el base 10 para que sea simple o bueno base 2 que esa la conocemos si N es 1024 1024 por 1024 o sea 1000 10 a la 3 un millón y tanto ¿Cierto? pero 1024 es 10 el logaritmo de base 2 de 1024 es 10 entonces tienes 1024 por 10 eso es 10.240 comparado con un millón o sea claramente el logaritmo crece mucho 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 más lento que una función lineal esto de hecho este resultado es el óptimo asintótico para algoritmos que se basan solo en comparaciones y no hacen y no utilizan información sobre la distribución de los datos eso es lo mejor que puedo hacer y son solo tres algoritmos que tienen este desempeño solo tres los vamos a estudiar los tres si me puede repetir la pregunta por favor si el logaritmo es logaritmo trito lo aproxima el valor de arriba o en este caso porque por ejemplo si m3 va a dar decimales vale la pregunta de David ah Gerard perdón David no vino Gerard es que pasa cuando estas cosas no son bonitas no en 1024 un número con decimales pues la respuesta puede estar por aquí porque yo hice aproximadamente uno esto no siempre es posible cuando estoy dividiendo por dos cuando estoy dividiendo por tres tampoco por ningún número cierto esto es más o menos así entonces de hecho aquí dibujé que todos los elementos llegan al final juntos o sea no es así hay elementos que llegan una un nivel antes se acaban cierto y otros que que sigue un nivel más bajo porque es dos cuando sea tres otros se van a acabar un nivel antes dos niveles antes así cierto entonces sin embargo cuando cuando son números pequeños no importa tanto este análisis tampoco cuando son números pequeños n es pequeño los términos contantes tienen más peso que el crecimiento sintótico que la función logaritmo que la función lineal los pesos constantes entonces ahí ya por ejemplo que que se me fue si estoy dividiendo por dos o estoy dividiendo por tres se nota cuando es pequeño entonces esa constante que estamos moviendo que es la base del logaritmo se nota cuando son n es pequeño pero apenas n empieza a crecer esto es lo que domina digamos y para cosas pequeñas no tiene mucho asunto esforzarse tanto pero esto si se nota cuando n es un número importante o sea o sea de hecho yo no no esperaría que ningún estudiante de este curso ordene algo grande sin utilizar alguno de los tres algoritmos con el óptimo asintótico porque si utilizan un algoritmo con tiempo cuadrático ya bien supongamos tenemos la diferencia entre 10.000 y un millón ¿cuántas veces es eso? el día de la 4 por el día de la 6 eso es 100 veces el tiempo o sea si me demoro un minuto en hacer el otro el otro me estoy demorando 100 minutos que eso es una hora 40 ¿sí? y ahora y eso es con y eso ese tiempo de 100 veces esa proporción va creciendo no es constante cuando tenga 10.000 uno va a ser 10.000 por 10.000 día de la 8 100 millones y el otro va a ser 10.000 por ¿cuánto? por si era por 2 10.24 como 8.000 80.000 será entonces 100 millones comparado con 80.000 entonces si antes era o sea día a la día a la 5 con 10 a la 8 la diferencia es mil veces ahora más o menos así estimando mil veces si antes era 100 veces ahora es mil veces entonces si tienes un minuto que se demora comparado con mil minutos mil minutos ¿cuánto es? son 15 horas por ahí 16 horas 16 horas algo de ser un minuto 16 horas entonces una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando programas es desconfiar de lo primero que se te ocurre y cuando uno va a resolver estos temas tiene que asesorarse estos son ideas súper inspiradas yo no espero que se le ocurra a alguno de ustedes algo así pero solo hay 3 y tienen nombre que se llaman Merchor y hay otros con nombre y apellido entonces son súper inspirados y son herramientas que uno tiene que utilizar no se ha descubierto otro un cuarto ¿vale? ¿se entiende cómo resolvemos la recursividad? ¿sí? cuando la función se llama a sí misma y todo no siempre es fácil o sea aquí podemos desarrollar el árbol eso eso siempre pero no siempre es fácil contar cómo termina y hacer las aproximaciones necesarias para que sea un ajuste bien ajustada la estimación entonces la pregunta que nos queda es ¿cómo funciona esto cuando tenemos tenemos distintas operaciones en nuestro código la llamada recursiva es una pero tenemos varias más ¿sí? ¿qué otras operaciones tenemos cuando programamos? desde el tiempo desde la perspectiva del tiempo de ejecución ¿qué operaciones más? una llamada recursiva ¿cierto? tenemos que estimar el tiempo de eso ¿qué otra operación? Pablo dice un loop exactamente cuando tenemos un bucle ¿qué estamos haciendo ahí? si estamos iterando pero eso es como un producto ¿cierto? es decir es repetir un bloque código nbs ¿cierto? entonces entonces tenemos un loop ya esa es una operación tenemos la llamada recursiva esa es otra operación son digamos dos nos falta una no eso es tiempo constante a menos que el if tenga una función que es recursiva y el resultado de esa función recursiva está en el if entonces ahí no es tiempo constante que se puede hacer ese tipo de cosas pero suponiendo que es solo una pregunta eso es tiempo constante ¿sí? ¿qué otra operación? ¿cómo es un programa? que conocen ustedes son secuenciales ¿cierto? o sea yo ejecuto un código y luego a continuación otro código y así voy puede ser instrucción por instrucción o puede ser un bloque de código que puede ser un procedimiento y después a continuación otro bloque de código otro procedimiento y así ¿no? ¿qué sería eso entonces? eso sería sumas de tiempo de ejecución ¿sí? ¿se entiende? yo tengo una función que puede ser una función recursiva ¿cierto? pero a eso yo le estimo el tiempo de ejecución luego tengo otra otra función que puede ser con for con cosas y tiene otro tiempo de ejecución y así ¿no? entonces tengo bloques de código que se van sumando su tiempo de ejecución entonces la pregunta es ¿cómo se comporta? sumas de tiempo de ejecución entonces vamos a suponer que tenemos un código que es un A y que se compone por un trozo de código A1 más A2 ¿cierto? y A1 el tiempo de ejecución de A1 es T1 de N ya que está asociado a A1 y T2 de N el tiempo A2 ¿sí? este tiene un tiempo T1 y este tiene un tiempo T2 ¿sí? y es un bloque de código a continuación de otro entonces suponemos que si T1 de N es teta de F de N y T2 de N es teta de G de N ¿sí? entonces por la definición de esto nosotros tenemos que T1 de N es menor o igual a C1 por F de N ¿cierto? eso es lo que estamos diciendo en realidad y es mayor o igual bueno esto lo voy a definir después ¿vale? vamos créame esto y T2 de N es menor o igual a una constante 2 por G de N ¿sí? entonces si yo sumo T1 de N más T2 de N esto puedo decir que es menor o igual que C1 por F de N más C2 por G de N ¿sí? suponiendo que esto puede ser N log N N cuadrado log N etcétera cosas distintas F funciones de N ¿cierto? ahora si si F de N es mayor que G de N ¿sí? para para todo N mayor o igual a un N cero a partir de cierto nivel es decir que F crece más rápido que G ¿cierto? eso lo puede hacer la suposición con cualquiera de las dos entonces esto que está acá lo puedo simplificar ¿cierto? ¿cierto? ¿están de acuerdo? y si eso es así entonces se puede factorizar y C1 más C2 es otra constante así entonces Tdn es igual a teta del máximo entre Fdn Fdx puse coma gdn porque si se da el caso inverso en que G es mayor pues lo otro ¿sí? ¿cierto? es decir en notaciones sintóticas y eso demuestra también una intuición que hay que concentrarse en la eficiencia del código en el 80% del rendimiento está en el 20% del código eso que dicen la gente así con mucha experiencia pues aquí lo estamos demostrando matemáticamente que básicamente con los conceptos de notación sintótica si usted mira un código y compara los distintos bloques los tiempos de ejecución ahí va a ser que bloque es el que manda el más lento el que lleva y ese es el que tengo que esforzarme en en optimizar ahí están las mayores ganancias y ahí donde tal vez alguien con poca experiencia sin haber tomado este curso probablemente se puso a ordenar con lo primero que se le ocurrió y ahí sabemos que hay mucha oportunidad de ganancia ¿verdad? Suma lo otro era productos y productos son las iteraciones como bien decía Gerard los loops las iteraciones son productos en ese caso 7-1 tenemos es teta de f de n y t2 de n ¿verdad? es teta es que en realidad no tengo que escribir esto si para eso está el igual que se lee es entonces ¿qué pasa cuando tengo t1 de n por t2 de n esto es yo puedo reemplazar esto por c1 a gdn dale con lo mismo fdn más c2 gdn ¿sí? no el más me lo inventé sí producto de las dos constantes lo llamo una distinta entonces esto implica que el producto de los tiempos de ejecución no hay nada que hacer es el producto de cada una de las funciones uno esperaría que que así ¿vale? en el otro caso no pero en este caso es así más aún si yo tengo algo que que tiene un tiempo de ejecución grande y hago un loop sobre ello eso todavía el problema es cuando uno empieza a anidar mucho o sea un loop un loop un loop o sea por cada loop por ejemplo un loop es lineal ¿cierto? si recorre todo el arreglo si a ese hago otro un loop por un loop eso es n cuadrático porque n por n ¿cierto? y si a ese le pongo otro n cubo y así voy entonces hay algoritmos que hacen eso por tres iteraciones por ejemplo la multiplicación de matrices el algoritmo el algoritmo que sería la traducción directa de la de la de la multiplicación de matrices es n cubos son tres tres loops y por eso si yo tuviese que trabajar con matrices y tuviera que multiplicar con matrices y las matrices crecen yo utilizaría una librería de algebra lineal que tenga implementados algoritmos más eficientes de multiplicación de matrices y si yo tuviese matrices que tienen muchos ceros y eso suele ocurrir también utilizaría librerías que hagan ventaja uso un uso eficiente de ese de esa particularidad ¿si? bien hemos visto esto y me gustaría formalizar un poco porque hablamos de la notación theta así por encima muy rápidamente y ahora quisiera hacer un poco de formalización que nos quedan en los 15 minutos que nos quedan pero se entendió esto ¿no? o sea esto es fundamental o sea es fundamental porque es importante porque cuando ustedes se enfrentan a un código desde hoy en adelante tienen que usar esto o sea no lo tienen pueden no usarlo pueden olvidarlo y y arriesgarse a cometer errores y venga otro y le diga no esto lo doy moneda y se arriesgan a quedar como quedar mal y cuando y cuando le están pagando por eso quedar mal no es lo mismo que quedar mal aquí en la universidad ¿no? en un nivel profesional acuérdense esto si no vayan al canal de youtube y lo buscan de nuevo pero antes de lanzarse piensen un poco pero es súper importante con esto esas tres reglas cómo resolver recursividad cómo resolver suma de de código y cómo resolver los productos se acabó la programación no hay más bueno está la cuestión paralela pero la paralela son muchas de estas tampoco es que es que vaya a resolver esta cuestión ¿sí? súper importante esto ahora lo que viene es básico es fundamental para que esta cuestión sea tenga sentido y no uno se esté pisando la cola cada rato y es la formalización de la notación aquí la la del IC y yo le he dicho que estos son funciones que son conjuntos de funciones en la notación asintética entonces es la que se llama la notación de Big O o la O grande no sé si se llama dice FDN es O de GDN entonces entonces existen existen constantes C y N0 tal que ¿qué es lo que pasa? que 0 es mayor o igual que FDN y menor o igual que C por GDN para todo N mayor o igual a un N0 ¿sí? eso es lo que quiere decir es decir en el fondo cualquier función G que cumpla esta particularidad me sirve y esto aquí ya se empieza a ver que es un conjunto también se puede definir tal que tal que es el que no conocen ¿quién pregunta? Agilín sí este no es un no es un N0 el sueno no estoy negando el tal que existen constantes C y N0 tales que esa peineta así esa la pone en jaque pero la notación sigma ah no perdón omega esto no es sigma es omega omega mayúscula entonces aquí se dice ¿por qué? entonces sigma gdn y esto lo voy a escribir de otra forma todavía para hacerlo más simpático simpático son funciones fcn tanque salud existe c mayor que cero y existe N0 mayor que cero tal es que cero menor o igual a a perdón c menor o igual a fcn así como está ustedes se fijan esto g era una cota superior no es cota es una función que crece siempre mayor que f su crecimiento siempre mayor aquí siempre inferior en la notación omega y la notación teta es la combinación de ambos es decir teta que es la que vimos sería que si f de n es teta de g de n entonces existe c1 c2 y n0 mayores que cero tal que c1 por g de n es menor o igual que f de n y a su vez es menor o igual que c2 por g de n si 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 faltó pero lo estoy escribiendo esto es lo mismo decir esto f de n es omega de g gracias Pablo esto destacaba la notación teta entonces uno podría decir que desde la perspectiva de conjunto teta es igual a la notación o intersectado con la notación omega desde el punto de la intersección de conjunto es decir especificar en notación asintótica teta es más exigente la especificación dentro de todo lo relajado que es por las constantes que hacerlo con solo con notación o o con la notación omega nosotros nos interesa mucho siempre notación teta y notación o porque porque nos dicen que crece lo que nuestro proceso nuestro tiempo de ejecución crece menos que cierta función y eso es lo que nos interesa especificar por arriba por abajo no nos interesa tanto si Pablo tenía una pregunta mayor que 0 mayor que 0 todas mayores que 0 todas con tantas positivas unas son reales y las otras son naturales si se ocupa se ocupa de hecho lo siguiente que vamos a ver en esta clase es otro método para resolver recursividades que para cierto tipo de recursividades nos va a simplificar mucho la vida y ese método tiene tres casos y uno de los tres casos utiliza notación o menos fuera de eso no la utilizamos mucho reservamos otro árbol de recursividad lo que nos queda siete minutos que no sea tan bonito como el como el que vimos ya este vamos a resolver no no vamos a a decir qué algoritmo es porque no viene al caso queremos centrarlo solamente en cómo resolver el árbol de recursividad si no hay pregunta en el chat se entendió esto no que ya borré esta notación lo interesante que si se ocupa se puede utilizar para algoritmos pero se puede utilizar para un montón de otro tipo de cosas por ejemplo nosotros podríamos utilizar notación asintótica para especificar por ejemplo cuánto espacio ocupa memoria un programa por ejemplo si yo necesito duplicar la memoria dos n comparación etcétera 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 y en matemática estos son conceptos que se utilizan bueno algoritmos prácticamente todo un algoritmo logística etcétera bodega etcétera piensen ustedes ya supongamos que tenemos un un algoritmo cuya relación de recursividad el tiempo ejecución lo podemos expresar por esto t de n cuartos más t de n medios más n cuadrados así de bonito esto es distinto a lo que vimos recién en primer lugar porque no es simétrico ya vemos que por un lado estamos dividiendo por cuatro y por otro lado por dos entonces las ramas que se me van abriendo en un extremo voy dividiendo solo por cuatro y en otro extremo voy dividiendo solo por dos ¿qué rama más corta? la que voy dividiendo por cuatro claramente ¿cierto? voy avanzando más rápido por lo tanto esa rama es más corta y la otra que voy dividiendo por dos es más larga una va a tener un largo de logaritmo en base cuatro de n ¿cierto? lo que argumentaba Pablo si yo divido por tres divido por cuatro etcétera cambia la base del logaritmo logaritmo en base cuatro de n por el otro lado tengo logaritmo en base dos de n ¿cierto? y entremedio entremedio una mezcla entre todos esos son los dos casos extremos entonces aquí vamos a tener que hacer ciertas suposiciones para resolver esta cuestión a ver entonces el árbol de recursividad nos queda t de n cuadrado t de n cuartos y t de n medios en un en una primera instancia una segunda instancia lo voy a hacer bien chiquito entonces tengo que meter n cuartos n cuartos aquí entonces me queda n cuartos al cuadrado ¿cierto? y me queda t de n 16 y t de n octavos ¿sí? ¿sí? acá me queda n medios al cuadrado t de n n medios dividido por 4 en octavos ¿cierto? buena pregunta a ver espera t de n cuartos lo meto aquí ¿cierto? espero que se vea el dedo el dedo es lento esto ahí se ve el dedo lo meto ahí t de entonces n cuartos dividido en 4 16 ahí está y después n cuartos dividido en 2 n 16 y n octavos ¿y el n cuadrado no lo desarrollo todavía? no es igual entonces n medios hemos dicho dividido en 2 aún nos queda t de n cuartos ¿sí? seguimos desarrollando esto n cuadrado n cuadrado cuartos n medios al cuadrado ya aquí se empieza a poner simpático porque tengo que meter n 16 a la ecuación n 16 dividido en 4 multiplicado por 4 son 64 ¿cierto? este 64 y después tenemos 10 16 dividido en 2 32 ¿cierto? esa es la siguiente tienes toda la razón ¿quién hizo ese comentario? muchísimas gracias Diego no debería o sea no es que no debería tiene que ser la siguiente me comí un entonces era n 16 al cuadrado ¿cierto? ¿cómo? no pues porque estoy metiendo Ailin me parece que tu pregunta es que este n cuarto aquí no tiene nada que hacer ¿no? no pues no es la cuarta es la 16 al cuadrado ¿se acuerdan que yo les dije que a veces era difícil contar? a ver todo de nuevo no no voy a borrar no voy a borrar vamos a ir con mi en azul señalando estamos de acuerdo con esto ¿sí? ya eso no es nada más que escribir esta ecuación escribirla en la notación de árbol ¿sí? de árbol de recursividad ya entonces yo voy a desarrollar este término t de n cuartos ¿cierto? y para ello lo que hago aquí donde hay n meto n cuartos en mi ecuación ¿sí? entonces si meto n cuartos me queda n cuartos al cuadrado que está acá check luego me queda donde estaba n cuartos partido por n cuartos que es este término de aquí me queda n16 ¿sí? y luego n medio pero o sea donde es n meto n cuartos en el término dividido por 2 entonces me queda n octavo y así así voy ya estaba en eso cuando ¿comprendieron? ¿sí? ¿ya? no pero no se entendía antes ¿verdad? que bueno gracias por preguntar y por pararme porque estos son el tipo de cosas de cuando uno enseña online que pasa así y uno cree que lo está haciendo perfecto bueno este ejemplo está aquí por algo digamos para hacerlo pensar un poco más entonces estábamos me perdí era n16 dividido en 4 64 y dividido en 2 son 32 ¿cierto? luego acá teníamos ¿cuál estamos desarrollando? este n octavo al cuadrado entonces n octavo es t n 32 y acá t de n16 ¿sí? ¿está bien? ¿no? 18 medios o sea 8 un octavo dividido en 2 luego acá está aquí aquí y se hice este este falta este de acá entonces este es idéntico hay cierta simetría aquí luego tenemos el n y medio al cuadrado el n y cuarto al cuadrado ¿ya? entonces n cuarto dividido en 4 n16 y dividido en octavo ¿sí? sí voy a desarrollar un nivel más sí ¿cómo que es? bueno en realidad no porque se nos pasó la hora pero si yo sumo esto me queda n cuadrado ¿cierto? si yo sumo esto me queda n 16 4 me queda 16 ¿no? aquí 16 1 1 más 4 ¿cierto? sí y con n y con n cuadrado perdón ¿sí? ya 5 sobre 16 ya ahora ahora se pone simpático esto aquí usamos la potencia de 2 más fácil ¿no? 2 a la 4 ¿cierto? al cuadrado 4 2 a la 4 al cuadrado 2 a la 8 ¿ya? 2 a la 8 este es 2 a la 6 2 a la 6 2 a la 4 entonces ¿qué ha? 2 a la 8 ese debe ser el mínimo común múltiplo ¿cierto? 2 a la 8 entonces 2 a la 8 es ¿ah? más fuerte 2 a la 8 64 en C pensemos en C un carácter ¿cuántas caracteres posibles tenemos? 200 256 exactamente porque tenemos 8 bits eso es 2 a la 8 ¿cierto? 256 entonces el mínimo común múltiplo de esto aquí es 256 ¿cierto? que es 2 a la 8 este es 2 a la 16 ¿cuántas veces cae? 2 a la 16 perdón 2 a la 6 en 2 a la 8 cae 2 a la 2 veces ¿cierto? entonces esto es 4 más 1 que era este ¿cierto? más 4 más ese es 16 en 256 2 a la 4 ¿cierto? y el otro 2 a la 8 cae 16 veces 2 a la 4 veces ¿cierto? entonces esto es solo potencia de 2 ¿no? 16 ¿ah? el primero que es mínimo común múltiplo entonces esto es ¿sospechan ustedes que es sumimos ya vale 16 más 4 20 21 25 entonces esto es 25 sobre 256 que es 2 a la 8 ¿cierto? o lo que es lo mismo 2 a la 4 al cuadrado ¿cierto? o entonces esto podría ser 5 al cuadrado partido por 16 al cuadrado n cuadrado ¿cierto? ¿ah? estoy cocinando estoy cocinando vilmente ahora si ustedes se ponen a hacer esta ahí van a llegar que es 5 al cubo por 16 al cubo eso es lo que estoy haciendo entonces el tiempo de ejecución ojo pero aquí tengo un problema un problema es que ¿ah? 5 al cuadrado no en el otro nivel si ustedes lo resuelven fíjense que va a quedar un 64 al cuadrado ¿cierto? que es un 2 a la 6 al cuadrado un 2 a la 12 pero se resuelve y un poquito más de esto y queda 5 al cubo 16 al cubo entonces esto por un lado dijimos que esto es logaritmo en base 4 de n y por otro lado esto es logaritmo en base 2 de n ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace con un árbol como este? esta rama es más corta ¿cierto? entonces si es más corta yo podría suponer que es más larga ¿cierto? agregarle cosas ¿cierto? por lo tanto mi resultado real es menor de lo que yo voy a calcular ¿sí? más corta en niveles esta es más corta en niveles que esta pero puedo suponer que son iguales entonces estoy agregando cosas que no están y si estoy agregando cosas que no están mi resultado es mayor que el real entonces puedo decir que tdn es menor igual que la sumatoria de i igual cero al logaritmo en base 2dn me da lo mismo eso ¿de qué cosa? de 5 sobre 16 a la i por n cuadra igual da lo mismo esta cuestión ¿por qué da lo mismo? a ver n cuadrado no depende de i sale para afuera ¿cierto? maravilloso ¿sí? ahora este logaritmo en base 2dn entonces yo puedo decir mira incluso esto es menor que n cuadrado la sumatoria de i igual cero a infinito de 5 sobre 16 a la i ¿sí o no? ahora estoy sumando hasta infinito ¿y por qué tengo la osadilla de hacer eso? porque esta es una suma geométrica con una razón menor que 1 esto converge y aquí el valor converge a 1 no a 0 no un poco a un valor constante podemos saber exactamente cuándo vale esa constante ¿cierto? lo podemos saber lo podemos calcular ¿nos interesa? no entonces esto es tdn es o tdn cuadrado ya está listo ¿se entendió o no? no era tan difícil o sea así un poco bien chicos si si no hay preguntas estamos super pasados la hora así que lo vamos a dejar hasta acá muchas gracias muchas gracias 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 gracias